en Twitch porque se va a pasar Pepe Herrero por aquí a partir de las 10, igual que hizo el otro día Iñaki, ya os comenté que iba a empezar a hacer este tipo de cosas y bueno, espero que os guste como siempre espero que os guste y que lo paséis bien. Vilorto muchísimas gracias por suscribirte hace 15 horas con Prime, he visto tu suscripción y muchísimas gracias recordad que los que tengáis Amazon Prime podéis suscribiros gratuitamente al canal y que eso supone una grandísima ayuda, como siempre digo. Estamos 101 101 suscriptores. Buenos días de Manequen gracias por estar por aquí, buenos días de Canarias Ramón, ¿qué solución ves para luchar contra el arbitraje? Que el Madrid dé la cara a alguien gracias, ¿cómo ves que la gente de Twitter te insulte en cuestión de los fichajes? Bueno son varias preguntas tema del arbitraje realmente lo que el Real Madrid tendría que ser capaz yo creo que de trasladar un mensaje de mayor firmeza en los medios de comunicación, porque yo creo ahora no hay una conspiración para perjudicar al Madrid a nivel arbitral o por lo menos a mí eso no me encaja para nada que lo haya. Lo que sí creo es que si tú metes presión a nivel mediático el árbitro va a estar más atento a todo lo que está pasando con Vinicius, por ejemplo y eso lógicamente condiciona y el que esté más atento también va a provocar seguramente que si le dan sea más fácil que expulsen al jugador ¿Cómo llevo cómo llevo que la gente en Twitter me insulte en cuestión de fichajes? Pues la verdad es que daría para una para una respuesta larga daría para una respuesta larga a ver cómo me explico vamos a ver no me esperaba una pregunta tan trascendental a estas horas pero voy a intentar responderte hice un vídeo hace tiempo sobre cómo gestiono la hostilidad por las redes y realmente creo que que la respuesta que te voy a dar está un poco relacionada con eso yo en cuestión de fichajes en cuestión de información con el Real Madrid en todas las cuestiones digamos que que me planteo o de las que trato de informar cada día trato de fijarme en lo que yo hago en lo que yo hago en mi proceso en que mi proceso sea bueno en que mi proceso sea el adecuado y no tanto pues en qué resultado tiene de cara al exterior lo cierto es que yo cuando repaso los bueno pues el tiempo que llevo con el canal abierto que son dos años el canal de YouTube este ya sabéis que es un poco más joven bueno pues en lo que me fijo es bueno pues en qué noticias he podido levantar o comentar o bueno pues daros mi opinión sobre las noticias que estaban dando otros y tengo que decir que el balance me deja me deja quiero decir muy contento absolutamente contento no se trata ahora de hacer un repaso pero bueno fue el que comentó que se iba a anunciar la Superliga el primero en el mundo juraría que comentó eso bueno pues lo de Messi ya sabéis cómo salió Chouameni Rudiger el interés en Bellingham para 2023 Iker Bravo Vinicius Tobias Cuba la Real Sociedad bueno todo este tipo de cosas insisto no quiero hacer tampoco una recopilación las he comentado y es verdad que también cometí el gran error de anunciar el fichaje de Mbappé todo eso junto seguramente lo del fichaje de Mbappé solo empate en cuanto a trascendencia con lo de Messi es decir el revuelo que se generó con lo de Messi a favor se generó en contra con lo de Mbappé pero el proceso en todos los casos fue el mismo y yo me tengo que fijar en mi proceso y no tanto en los resultados porque los resultados hay a veces pues que escapan de tu control que no puedes controlar lo que vas a lo que va a ocurrir finalmente solo el proceso que sigues para llegar a la información lo riguroso que eres la gente con la que hablas la intención que tienes cuando estás dando una información si es una intención de verdad de informar o es una intención de engañar todo ese tipo de cosas son las que a mí me ocupan en cada día las que me preocupan obviamente sería sería un soberbio si no dijese que de lo de Mbappé no he aprendido por supuesto que he aprendido he aprendido un montón seguramente ese mismo error no lo voy a volver a cometer estoy casi seguro que no lo voy a volver a cometer porque uno aprende del proceso uno aprende bueno pues no a quien hay que preguntar porque las fuentes que yo tengo son maravillosas sino a que hay a veces que en un tema tan complejo como el de Mbappé no basta con que te lo estén diciendo pues varias personas un hecho muy concreto ¿no? y también uno aprende que lo que se firma entre un club y un jugador no siempre tiene que ser precisamente pues un contrato definitivo sino que puede ser simplemente un precontrato en cualquiera de los casos yo he aprendido de esa lección voy con más prudencia recuerdo después de pedir perdón con lo de Mbappé que me llegó ese mismo día la información de que lo he hecho a Mení y estaba a punto de hacerse y que el Madrid había acelerado completamente la operación esperé un día me quise tomar 24 horas digamos de relajación porque lo de Mbappé había sido duro muy duro de digerir y os lo conté os lo conté con pues reconozco con cierto temor ¿no? con cierta inseguridad pues propia de haber de bueno de que hubiese ocurrido lo de Mbappé ¿no? pero pero ese es el camino ¿no? el camino era ahí estaba hecho perfectamente el trabajo tenía la información correcta y tocó seguir por supuesto ¿no? después vamos a ver hay gente que va a venir a insultar a hubiese acertado o hubiese fallado lo de Mbappé quiero decir hay gente a la que no le gusto a la que no le gusta este canal ¿no? este canal de Twitch este canal de YouTube a la que no le gusto yo que a lo mejor tampoco hay gente que no es madridista o gente que sí que es madridista pero me ve como una competencia hay gente que va a aprovechar la mínima oportunidad para insultar ¿vale? yo creo que si estoy en las redes sociales si estoy en Twitter si tengo estos canales abiertos tengo y tengo tanto apoyo como tengo y tengo tanta interacción como tengo gracias a vosotros creo que tengo que aceptar todo lo que viene ¿no? y todo lo que viene es muchas veces muy bueno pero también pueden venir cosas más difíciles de gestionar más difíciles de administrar porque es así ¿no? porque obviamente uno prefiere ver un elogio o un comentario positivo sobre tu contenido o que hay alguien que te dice que realmente disfruta con tu contenido que alguien que te insulta o que sufre con tu contenido obviamente es mucho más reconfortante lo primero ¿no? aunque realmente mi trabajo es el mismo en ambos casos ¿no? y en el elogio también puede haber alguien que se esté equivocando elogiándote a algo que no te tendría que elogiar ni siquiera ¿no? entonces yo una vez que acepto que que esto es así ¿no? que esto es así que estoy ahí expuesto a la opinión de cualquiera ¿no? pues tengo que gestionar bien esos comentarios ¿no? igual ¿no? que os dije ¿no? igual que cuando tú tienes un problema legal pues tratas de buscar al mejor abogado posible o tienes un problema de salud y tratas de ponerte en manos del mejor médico posible ¿no? o tienes un problema financiero y pues hablas con un pues con el mejor asesor financiero posible si bueno si todo eso es importante la felicidad lo es más todavía o sea la felicidad es todavía más importante que la salud que el dinero que los problemas legales ¿no? realmente queremos tener buena salud queremos tener una buena situación económica o queremos estar en una buena situación jurídica para ser felices ¿no? por lo tanto la felicidad siempre va a estar por encima de estos conceptos entonces yo no voy a poner mi felicidad en manos de aquellos que deciden insultar ¿no? es tan simple como como eso porque además creo que el que insulta no está sabiendo hacerlo mejor ¿no? el que insulta está mostrando un grado de ignorancia en el momento de insultar porque no sabe decirte su desaprobación de otra manera no sabe explicarte de una manera más correcta que llegue más fácilmente pues que no está de acuerdo con tus planteamientos ¿no? y eso creo que bueno pues si pusiese yo mi felicidad en manos de gente que se dedica a insultar pues estaría poniéndole en manos de alguien que está mostrando ignorancia cuando insulta ¿no? y todos tenemos nuestro grado de ignorancia yo también lo tengo cuando cuando digamos me cabreo por ciertas cosas o lo que sea también estoy mostrando oye cierto grado de ignorancia ¿no? pero pero yo no simplemente los insultos los gestiono de esa manera no trato de no darles importancia trato de seguir mi proceso estar tranquilo con lo que estoy haciendo hay a veces comentarios muy negativos o incluso con insultos que te enseñan cosas que puedes hacer mejor ¿no? no hay que negarles ese valor también ¿no? ese valor pedagógico algunas veces ¿no? de oye detrás de este insulto hay una crítica que puede tener razón ¿no? pero pero ya os digo si yo me parase en cada insulto si a mí me afectase realmente eso no podría tener un canal de YouTube no podría tener un canal de Twitch no podría tener una cuenta de Twitter tan grande como tengo sería sería inabordable sería imposible y por lo tanto bueno pues no tendría sentido no tendría sentido entonces los insultos los trato de ver con naturalidad trato de ser consciente de que el que me está insultando está mostrando ignorancia simplemente por por decirme lo que me está diciendo con insultos y a partir de ahí cuando puedo rescatar algo pedagógico para mí pues en ese comentario negativo lo cojo y trato de mejorar pero me fijo más en mi proceso interno que en los resultados ¿no? si yo estuviese pues con cada vídeo en función de las visualizaciones que tiene o los comentarios positivos que tiene si mi vida fuese eso ¿no? si mi vida fuese contemplar todo el rato esos resultados seguramente sería imposible tener un canal y estar en paz con uno mismo y estar feliz ¿no? así que trato de hacerlo de esa manera y perdona por el rollo pero es que me has hecho una pregunta de estas que yo o explico o no explico ¿vale? good morning María me alegro que estés por aquí Pepe viene con foto Pepe Pepe Herrero viene pues viene con su cara bonita ¿no? ayer hice varias veces las pruebas del directo en Twitch jejeje gracias por estar por aquí saludos Ramón que me hace ilusión saluda Ferperela saludos para para ti por supuesto que sí viene Katma venga efectivamente buenos días ¿qué micro tienes? pues es un yoto un yoto con y la primera yoto así que así que bueno ¿tener haters significa que tu mensaje está calando? bueno yo creo que obviamente ¿no? obviamente que tener haters ¿no? tener gente que muestra continuamente desaprobación implica que les llegas de alguna manera ¿no? aunque no sea de la manera a lo mejor ideal ¿no? pero sí que les llegas ¿no? así que así que bueno Kiko Fútbol gracias por estar por aquí no eches tiempo explicando eso ni caso bueno pues me pareció una buena pregunta porque vamos a ver os digo una cosa ¿no? yo por supuesto que hablo del Real Madrid en particular hablo de fútbol en general estoy tengo una ventana todos los días ¿no? todos los días con vosotros ahora con los directos todavía es más evidente ya no solo con los vídeos sino con los directos aquí por Twitch yo creo que tengo una oportunidad muy bonita también oye de hablar de cosas de la vida ¿no? en ese sentido entonces cuando me hacen una pregunta de este tipo como yo sé que la gestión que hago a mí me me da buenos resultados me da felicidad ¿por qué no compartirla? ¿no? ¿por qué no compartirla? porque al final todos nos vemos digamos que involucrados y envueltos en comentarios negativos en diferentes ámbitos de nuestra vida puede ser como en mi caso en las redes sociales pero en otro caso puede ser pues con en el trabajo ¿no? en tener un jefe que complicado unos compañeros de trabajo complicados y eso en algún momento de la vida le puede pasar a cualquiera entonces oye si yo puedo contar mi experiencia que a mí me sirve desde luego de muchísimo y a alguien pues le resulta de cierta utilidad pues yo encantado de compartirla ¿no? aunque no tenga que ver propiamente con el fútbol sí que tiene que ver un poco conmigo ¿no? así que yo encantado de compartirlo